¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Juegos Sujetes y Coleccionables y nos encontramos en Build A Bird Workshop en Galerías Insurgentes y me acompaña por acá el buen amigo Checo, Checo, ¿cómo estás? Bien amigo Mario, ¿y tú? Yo muy contento y tengo también por aquí al lado izquierdo a mi queridísima Aqua, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo más que feliz de la vida y ¿qué creen que les tenemos en una sorpresita? Por aquí anda una persona única y exclusivamente, podríamos decir que viene desde otro planeta, de un planeta muy, 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 muy lejano que empieza con la letra K, su planeta, y que se desintegró y que tiene una S por aquí y bueno pues se encuentra con nosotros el señor Edson Matus, la voz de Superman, ¿cómo estás amigo Edson? Todo muy bien, muchas gracias mi querido Mar, super, y bueno pues toda la gente que está aquí son ni más ni menos que los ganadores de la dinámica de Juegos Sujetes y Coleccionables con Build A Bird Workshop y Batman v Superman que van a vivir la experiencia de llevarse a su amigo y de tenerlo así como, wow, de manera increíble dentro de lo que es, pues yo creo que uno de los eventos más importantes en la vida de cualquier persona, ¿no? Tener un amigo que sea para toda la vida. Así es amigo, y aparte porque la experiencia que se vive en esta tienda es inigualable, así que no se muevan para que disfruten de nuestro buen amigo Edson, de nuestros invitados especiales también que son ustedes. Un aplauso para ellos, un aplauso para los invitados especiales. Y pues de nosotros también, ¿no? Aprovechando. Bueno, así es. Y bueno, vamos a comenzar con esto, ¿no? Vamos a empezar de volada porque tenemos muchísimas cosas que hacer y Aqua, pues, ¿qué te parece si les damos la bienvenida a esto que es Juegos Sujetes y Coleccionables, no? Claro que sí, sean ustedes que están con nosotros presentes y ustedes que nos están viendo a Juegos, Juguetes y Coleccionables desde Pill and Bird. ¡Comenzamos! ¡Uh! ¿Qué tal amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables? Ya nos encontramos con los primeros ganadores de la dinámica. Como ven, vienen muy preparados la playera de Superman, la playera de Superman y Batman y también cumplieron con la otra, que era traer un peluche de Build a Bear. ¿Y qué más? Disfrazado del mejor, de Batman. Chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Cómo se llaman? Este, yo soy Eduardo. Y yo soy Erika. Este, Eduardo. Eduardo y Erika, de mucho gusto. Ok, chicos, ¿y ya están listos para preparar su nuevo peluche de Batman? Sí. ¿De verdad? Sí, estoy listo. Perfecto. Pues, iniciamos, les parece a todos. Iniciamos con... Mira, les presentamos a Brenda, que Brenda es nuestra nueva amiga de Build a Bear, que nos va a ayudar a hacer un nuevo osito Batman para aquí nuestros nuevos amigos ganadores. ¿Ok, Brenda? ¿Nos ayudas? Vamos del otro lado. Pues, vengan, chicos, vamos a reinar nuestro osito. Bien. Agáralo, mi querido Eduardo. De ahí abajito. Miren, chicos, vean cómo está nuestro osito. Para que vean cómo va a estar nuestro oso de Batman. Es la nueva edición del oso Batman. ¿Están emocionados, chicos? Sí, demasiado. Sí, demasiado. ¿Su primer oso Batman? Sí, eso sí. Real Batman, porque sabemos que él es Batman, pero está disfrazado. Junior está caracterizado de Batman, ¿ok? Venga, Brenda. ¿Qué vamos a hacer primero, Brenda? Vamos a pasarle muchísimo amor para que coma muy bien. Va a comer primero nuestro oso, chicos. Pase de este lado, Eduardo. Bien, chicos. Una, dos, tres. Vamos. Eso, chicos. Bien, vamos. Estamos riñendo ahorita primero las piernitas. Hombre, que está quedando padrísimo, ¿eh, chicos? Me gusta, me gusta. Está bien. Que sobró, le falta. Abrácenlo muy bien. Toquen piernitas, cabecita, todo. Lo quieren más gordito. Muy bien. Vamos a poner más relleno para que quede más gordito nuestro osito. Chicos, ¿me estaban platicando ustedes que tenían, además de Junior, otro peluche de Build-A-Burn? Sí. ¿Sí? Se llama Sofía, es una osita rosa. Y, bueno, pues mis primos ya tienen, ¿cuántos? Como 18. Wow, 18 peluches. Oye, esos son muchísimos. Sí que han invertido en la tienda, ¿eh? A ver, ¿qué tal ahora? ¿Así de fuerte o más fuerte? Sí, eso está muy bien. Ok. Ok, cada quien ayúdeme tomando un corazoncito de tela. Muy bien, chicos. Bien, pasen el osito. Se van a poner el corazoncito hasta las manitas. Y vamos a los dos para pasarles el amor, energía y cariño. Muy bien, vamos. Prócal, 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 muy bien. Nos vamos a dar una vuelta para que nunca, nunca se nos pierda. Damos tres brincos. Uno, dos, tres, para que no se canse de jugar con ustedes. Y dos sentadillas. Vamos, chicos. Venga, chicos, ustedes pueden. Dos sentadillas. Una, sentadillas. Sentadillas, no lagartijas, Eduardo. Uno, dos. Muy bien, para que sea muy fuerte. Como Batman. Batman, chicos. Lo van a poner en la frente y con los ojos cerrados. Edu vas a pedir un deseo para Erika y Erika tú vas a pedir uno para él. Ok, vamos. Todo corazón, buen corazón. Beso al corazón. Y vamos a meterlo aquí. Eso, chicos. Ese corazoncito va para adentro de nuestro nuevo oso Batman. También ve el codiguito por si va a perder alguien y lo devuelve. Ya sabemos que es usted y lo podemos regresar a casa. Pero no se va a perder, ¿verdad? Muy bien. Obvio que no, porque van a prometer que lo van a cuidar muchísimo, ¿verdad, chicos? No, 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 no. Ah, eso está perfecto. Ahora quiero que le den un fuerte abrazo a Batman cada uno y un beso. Ay, un momento cariñoso. Bien, un beso. Muy bien. Y listo, chicos, ya quedó. ¿Qué tal? A ver. Pues perfecto, chicos. Muchas gracias, Bren, por ayudarnos a rellenar a nuestro nuevo oso Batman. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó la experiencia? ¿No les gustó? Sí, es muy divertido. No pierde la magia. O sea, ya por más de que hemos venido, no pierde la magia. Perfecto, chicos. Pues ya los vieron. Son los primeros ganadores de Build-A-Bear, de su nuevo oso Batman. Así que vamos a seguir disfrutando de este día. Y vamos a ver qué más ganadores, qué más encontramos aquí en la tienda de Build-A-Bear Workshop. ¿Qué tal, amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Nos encontramos en Build-A-Bear Workshop en Galerías Insurgentes. Y estamos, bueno, pues muy contentos porque hoy nos acompaña un personaje muy especial. Él es, pues digamos que es el superhéroe más poderoso del universo, si lo quieren ver así. Sí, estamos hablando de Superman. Pero Superman no sería nada si no pudiera expresarse y si no pudiera hablar. Y menos si no lo pudiéramos entender. Y referente a la nueva película de Batman v Superman, tenemos aquí a la voz de Superman, que es el señor Edson Matus, mi queridísimo Edson. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Omar. ¿Y tú? Gracias, gracias. ¡Ausos para ya, la público! No, pues muy contento, amigo, de verte y de tenerte aquí a nuestro lado. Y bueno, pues platícanos. Yo creo que es una pregunta muy obvia, muy lógica. ¿Qué se siente ser Superman, señor? Fíjate que no es tan obvia la pregunta. La verdad es que es muy raro. O sea, como persona común y corriente que soy, tener la oportunidad de interpretar un personaje tan icónico, en realidad creo que no me ha caído el 20. Y es algo, una sensación muy extraña. Obviamente me siento muy orgulloso y lo hice con mucho cariño y mucho amor. Pero sí es bien raro. O sea, la verdad no te puedo decir, me siento más poderoso, nada que ver, nada que ver. Pero en lo más mínimo. De verdad es muy extraño, pero muy padre, ¿no? O sea, imagínate tener esa oportunidad. La verdad es que me siento muy contento. Además, bueno, tal vez no es afán de presumir tu trayectoria porque has hecho muchísimas cosas. Pero vaya, siempre creo que a los actores de doblaje les llega algo en el momento en el que justamente necesitan eso para, no obviamente para reforzar lo que ya saben hacer ni para sentirse bien dentro de lo que hacen. Porque creo que esa satisfacción es día a día con cualquier personaje y con cualquier actividad que desarrolles dentro del medio. Pero cuando te llega un personaje de este tamaño que viene precedido de una fama así a nivel mundial y que además provocó tanto movimiento en todo el mundo y que además ha sido un exitazo en taquilla y que además sabes que le estás llegando al público más importante para todos ellos, que es el público infantil, obviamente, que son los primeros que van a amar a los personajes. ¿No es como sentir el peso de la capa encima de los hombros? Pues es una súper responsabilidad, tal cual, sí, imagínate, la verdad es que como dices tú, creo que me llega en un momento adecuado, o sea, después de un muy buen rato de estar picando piedra, de ir todos los días a llamados, de aprender y seguir aprendiendo, que eso es lo más importante. Creo que justo esa es la clave, llega en el momento en el que estoy consciente de que tengo que seguir aprendiendo y que además tengo esta gran responsabilidad para con todo el público de tantos países, de igualar lo que ya está hecho, porque es lo que hacemos finalmente, nuestra responsabilidad es tratar de igualar lo que ya está ahí y llenar ese personaje, eso es lo que hacemos. Que en muchas ocasiones a lo mejor me van a echar de fanático el doblaje mexicano, no lo soy, ni modo, para mí es el mejor doblaje del universo, en muchas ocasiones superas lo que hizo el actor original, tal vez no desde el punto de vista físico, porque bueno, la actuación ya está realizada, ya está hecha, pero las intenciones que a veces das, las frases que a veces se traducen y que quedan en la voz de un actor de doblaje, se vuelven inmortales más en el idioma español que en el idioma original, ¿no? Sí, claro, tiene que ver con tener esta empatía con el público que te está oyendo, ¿no? Fíjate que hay una consigna ahorita en el doblaje muy específica, que es eso, tratar de igualarlo, ni más ni menos, ¿no? O sea, tratar de estar ahí en el punto en el que el personaje ya está hecho. Efectivamente creo que se da esta sensación de que se puede mejorar, por eso que te digo, ¿no? Porque le llegas a tu público, ¿no? Adaptas lo que a lo mejor culturalmente, por idioma, no se puede traducir literalmente, ¿no? Entonces bueno, pues a lo mejor ahí haces alguna jiribilla, algún chiste, algo local, pero te digo que ahorita está como muy medido eso para tratar de que... Imagínate, ya es un mercado global, ¿no? O sea, los estrenos son el mismo día en todo el mundo prácticamente. Entonces no podemos darnos ya ciertos lujos, pero lo que sí es que nuestro trabajo es respetar ese original y al mismo tiempo hacerlo más cercano al idioma al que lo estamos doblando, ¿no? No, y como bien dices tú, no solo es una responsabilidad, pues también es un orgullo, es un orgullo y pues yo tengo el gusto de conocerte desde hace muchísimos años y de ver cómo has crecido de forma impresionantemente maravillosa, pero créanme, ¿no? Este señor siempre ha sido igual de humilde, igual de honesto, igual de sencillo y además un amante, un amante apasionado de lo que hace día con día. Muchas gracias, Omar. Sí, pues de eso se trata, ¿no? Soy un afortunado, la verdad. Día con día voy, como te decía hace rato, a llamados, ¿no? Y para mí es muy importante ese momento, aunque diga una palabra, ¿no? Esa palabra tiene que quedar lo mejor posible, ¿no? Tanto como si diga una palabra, como si haga un personaje más extenso, ¿no? Es el mismo compromiso, diálogo tras diálogo, ¿no? Y sí, efectivamente me siento muy afortunado de hacer lo que hago y lo hago con mucha pasión y con mucho amor. Oye, y una pregunta nada más para terminar. ¿Sientes tú la diferencia entre ser Superman y ser Clark Kent? Fíjate que en esta película está un poco más marcado el asunto, ¿eh? La primera, la del Hombre de Acero, era un poco todo el conflicto de Clark Kent, entonces tenía como cierta estabilidad en su actuación, ¿no? Aquí sí, aquí creo que sí hay un ligero cambio, a lo mejor no es muy notorio y a lo mejor no lo logré, quizá, pero sí, cuando es Clark Kent es como un poco más suave, como un poco más medido en lo que él dice, ¿no? Y cuando se transforma en Superman, pues ya saca como todo ese poder, porque además pues está en una pelea, ¿no? O sea, esta película se trata de un enfrentamiento entre dos grandes héroes y entonces cuando se pone la capa, ¿no? Se vuelve Superman, ¿no? Entonces, sí siento que hay una ligera diferencia, espero que la noten y espero que la haya logrado. No, pues definitivamente un verdadero placer, amigo, un deleite, un gusto. Señor Edson Matus, Superman, la voz en español, y bueno, pues gracias a toda la gente que vino, que están por aquí, aplauso para ustedes mismos que están acompañándonos y pues vamos a vivir la experiencia Build a Bear, la verdad es que es una experiencia muy bonita. Ahorita vas a ver un poquito acerca de lo que es Build a Bear Workshop y de cómo la experiencia, y bueno, pues aquí Superman les manda así un saludo y la voz de Superman que está por acá les manda otro, mándales un saludo, amigo. Un saludo para todos ustedes, gracias por apoyarnos, gracias por seguir el doblaje y creo que la película no los va a decepcionar. Muchas gracias. Gracias a ti y seguimos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos desde Build a Bear, mi nombre es Aqua y estamos aquí para que tengan a un nuevo amigo. ¿A quién eligieron? Superman. Superman. ¿Cómo te llamas, pequeña? Alexa. Alexa. ¡Ay, muy bien! ¿Cuántos años tienes, Alexa? Siete. Siete. Muy bien, ahorita vamos a ser tu amigo de Superman. ¿Cómo te llamas? Hola, Germán. Hola, Germán. Mucho gusto, pues bueno, vamos a construir a su nuevo amigo. Ven, pequeña Alexa, escoge a Superman. Muy bien, aquí ya lo tiene, muéstralo a la cámara. Muy bien, ahora sí, vamos a hacer a Superman. Ya habían venido aquí a Build a Bear, ¿sí? ¿Qué experiencia les gusta más? Rellenarlo. Ay, muy bien. Perfecto. Adelante. Alexa. ¿De quién es? ¿Tú o de papá? De los dos. ¿De los dos? De los dos. ¿Y cómo se llama papá, Alexa? ¿Cómo? Germán. Germán. Muy bien. Muy bien, chicos. ¿Me van a ayudar a tomar un corazoncito de ahí? Los dos. ¿Uno también, caballero? Sí, claro. Muy bien, su corazoncito que va a llevar Superman. Listo. ¿Me van a ayudar a presionar este pedal negro a la una, a las dos y a las tres? ¿Usted también, caballero? Muy bien. Y en lo que rellenamos hay que pasar el corazon por las piernitas. Muy bien. Ese corazon por las piernas. Muy bien, chicos. ¿Para qué por las piernas? ¿Cuándo? ¿Para qué por las piernas? No sé. Pues para que pueda correr mucho, chicos. Muy bien. Ahora por la pancita. Por la pancita para que le dé mucha hambre y sea un oso muy bien nutrido. Un dragón. Exacto. Tiene que comer muy bien, si no, tiene que sacar la fuerza. Exacto. Por los bracitos, chicos. El corazón por los brazos. Abrazos. ¿Para qué? Para que nos den unos buenos abrazos de amigo. Y ahora por la cabecita. Por la cabecita, chicos. Muy bien. ¿Para qué? Para que sea muy inteligente. Igual que ustedes. Exactamente. A ver, ayúdenme dándole un abrazo. Y díganme si así está bien. Abrázalo muy bien. Sí, está muy bien. Así o más, más relleno. ¿Ya se está bien o ya se está bien? Ella decide. Ella es la reina. ¿Verdad? Y vamos a poner el corazón en el puño. Y vamos a correr en círculos en este espacio gritando despierta. Una, dos, tres. Despierta, 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 despierta. Muy bien, chicos. Vénganse de este lado. Lo van a poner en el corazón. El corazón acá. Muy bien, muñeca. Y con los ojos cerrados hay que pedir muy buenos deseos para toda la familia. Tienen que pedir muy bonitos deseos, de amor, felicidad. Porque es amor de familia. El mejor, el más bonito. ¿Listo? Muy bien. Un beso a ese corazón. Ahora, papá, un beso al corazón de Alexa. Y Alexa, un beso al corazón de papá. Muy bien, y hay que meterlo, chicos. Hasta adentro, vamos. ¡Perfecto! A ver, caballero. Muy bien. Chicos, y también le voy a poner el código. ¿Ya saben para qué sirve este código? Por si ya va a partir alguien lo devuelve. Ya sabemos que es de ustedes y lo podemos regresar a casa. Pero este superhéroe no se puede perder. ¿Cuántos amiguitos de aquí tienen ya, chicos? Uno nada más. Chewbacca. Muy bien. Pero yo creo que de aquí ya empieza la gran familia. Muy bien. Con Superman ya y Chewbacca ya van a seguir. ¿Cómo te sientes? Ya vas a tener a tu osito Superman. Bien. Bien, te gusta. ¿Te gusta mucho? Sí. ¿Te vas a dormir con él en las noches, a abrazarlo, a papacharlo? Sí, muy bien, chicos. Y ahora le van a regalar un abrazo entre ustedes. Y ahí va también Superman al abrazo. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Gracias, Brenda. Que estés muy bien. De nada. Gracias. De nada, chicos. Bueno, pues vamos ahorita a hacer la promesa. Sí. Sí. Amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables, estamos en Build A Bear Workshop, Galerías Insurgentes. Y me encuentro con Karen. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y con Jocelyn, que no hablo mucho porque está malita, pero puedes decir hola. Eso. Y bueno, pues ellas llegaron desde muy temprana hora aquí a la tienda de Build A Bear Workshop. Y creo que hasta madrugaron, ¿no, Brenda? Casi, casi vienen a abrir la tienda. Te lo juro, ¿eh? Muy padre. Y bueno, pues van a vivir la experiencia de darle vida a su amigo, el cual se van a poder llevar, que me parece que es Superman en esta ocasión, ¿sí o no? ¿Es correcto? Correcto. Perfecto. Y bueno, pues vamos a pasar de este lado, ¿no, Brenda? Y mientras vamos platicando con ellas. Karen, ¿qué amigos de Build A Bear tienes? Tengo a Pino. Pino, es una belleza. Y tu amiga Jocelyn tiene a... Ay, ven nada más, qué chulada. Y mira ya, ya, a lo que vine, dice, con permiso, ya lo escogí. ¿Estás segura de que es el que quieren? Dice que sí. Sí. Efectivamente. Y bueno, podemos enseñarlo aquí a la cámara. Para que vean, este es el osito de Edición Especial de Superman, que está hermosísimo. Es un super oso. Y bueno, pues obviamente todavía es una tripita y hay que darle vida y superpoderes, ¿no? Entonces, hago entrega. Y bueno, pues vamos a pasar para acá, ¿no, Karen? ¿Qué es lo que más te gusta de la experiencia de Build A Bear? Pues la variedad de osos, la ropita. Es padrísima la ropita, ¿no? Además hay como para todos los momentos y estilos. Sí. Es increíble. ¿Cuántos ositos tienes? Yo solo este. Solo, pero con ese tienes más que suficiente. ¿Y le has comprado accesorios, ropita y cosas así? Así es. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿De qué es la mejor manera para ti de vestirlo? Ahorita viene como muy sport, ¿no? Sí. Me gustan los disfraces. Ok. Es lo que más me gusta. Superman. Wow. Y Batman también. Un poquito, ¿no? Pero hoy viene por Superman, entonces es otra historia. Y bueno, entonces, vamos a darle vida, ¿no, Brenda? Vamos a darle vida y ayúdenme a presionar aquí para pasar que toda la buena... Pásate para acá. Se va a pasar para acá, Karen. Si quieres, ayúdame. Te ayudo con algo, con tu bolsita. Mira, si quieres dame tu bolsita. Tú llevas a tu amigo Pino. Háganse para acá. Y bueno, pues vamos a ver cómo la experiencia de darle vida a nuestro amigo este para acá, ellos, eso de nuestro amigo en Villa Bear. Entonces, Brenda, ¿qué es lo que tienen que hacer en este momento? Tenemos que presionar ese pedal para que Pino vea cómo nace su hermanito. Wow. Ah, y Ashley, chicas. Ashley. Muy bien. Una, dos, tres. Vamos. Ya quedó. Ok. Ahí está. Mira, nada más. Corazoncito. Ustedes me dicen si lo quieren más gordito o más flaquito. A ver. Un fuerte abrazo. Así está bien. Así está bien. A ver, tú también dale, dale, ellos. ¿Cómo está? Ah, pero vieron, vieron, otra vez la cara de ellos. Ve, abrázalo otra vez. Mira, eso es amor. O sea, apenas se están haciendo y eso ya es amado. Perfecto. Vamos a tomar un corazoncito cada una. Wow, tendrá doble corazón. Eso es más amor todavía. Eso es más amor. Excelente. Lo vamos a poner entre las manitas y vamos a pasarle mucho calor así. Muy bien, le estamos pasando mucho calor. Muy bien, frútenlo, frútenlo. Para ahora la energía. Lo vamos a... Ah, eso es exceso de energía. Eso es mucha energía. Muy bien. Ahora lo van a pasar por todo el cuerpo, el corazón por todo el cuerpo, chicas. Muy bien, por todo. Hasta los pies, todo, todo, todo. Para pasarle toda nuestra personalidad. Muy bien. Lo van a poner en el corazón para pasarle todos los latidos. Nos damos muchas vueltas hasta que ustedes puedan. Vueltas, vueltas. Vueltas, vueltas. Giren, giren, giren. Vueltas. Eso. Para que vuele algún día, chicos. Muy bien. Lo van a poner en la frente y con los ojos cerrados vamos a pedir muchos buenos deseos. Este es uno de los momentos más importantes de la creación del osito. Cuando le pasas todos tus mejores deseos. Corazón, corazón. Un beso a ese corazón. Ahora la chocan, el corazón. Chóquenlas con su corazón. Allá, ustedes dos. Anden muy bien. Y listo. Va adentro el corazón. El de las amigas. Muy bien. Vamos, Karen. Perfecto. Y ahora, su amigo Superman ya está listo. Ya tiene vida. Acaba de dar sus primeros latidos. Y parece ser que... Sí, ya, ya, ya. Ya le brilla el ojo, ¿verdad? Ya, a ver. Es que me está diciendo un secreto. Ok. Dice que lo cuidan muy bien y que va a ser su mejor amigo para siempre. Súper. Bueno, pues, Brenda, mil gracias. Siempre es una maravilla vivir esto. Vénganse para acá, mis niñas. ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Sí? ¿Contentas? Sí, mucho. ¿Qué tal tu nuevo amigo? Muy bonito. ¿Le vas a poner algún nombre en especial para que lo recuerdes siempre? Supermancito. Ah, Supermancito. Está para entonces va a ser Supermancito. Les presentamos a Supermancito, que es el nuevo mejor amigo de Karen y Dioselín. Y bueno, pues, contentas con su osito. Felices por la experiencia de Build a Bear, como siempre. Y bueno, pues, ahora ya tiene otro amigo al cual ir vistiendo, ir arreglando de acuerdo a la temporada y a lo que se presente de eventos importantes en la vida, ¿no? Sí. Pues, muchas felicidades, chicas. Muchas gracias por participar con nosotros. Este, obviamente, pues, gracias a Build a Bear y a Juegos Ux y Coleccionarios. Vamos a ir para allá, a donde van a terminar, obviamente, el proceso que ya saben que no se puede finiquitar si antes no le dan ese reforzamiento de la promesa del oso que es básica y que es importantísima realizar para que el osito ya tenga. Pues, una familia en la cual vivir y nosotros estamos viendo, junto con ustedes, cómo crean estos ositos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Hola, amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables. Estamos en Build a Bear y nos encontramos con... Lili. Lili. Fernanda. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Muy contentas. ¿Están contentas? Porque ya van a ser a su peluche Batman. Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacerlo. Acompáñenos. Bien. Lo primero es tomar a Batman. Miren. Muéstranlos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo sientes? Bien. Bien. ¿Pero qué no le falta algo? Plaquito. Está muy plaquito. Hay que darle de comer. Sí. ¿Verdad? Bueno. Vamos a darle de comer. Vamos a ponerle relleno. Muy bien. ¿Son mamá e hija? No. ¿No? Tía y sobrina. Tía y sobrina. Ah, muy bien. La familia. Sí, me voy a contar otra vez. Muy bien. ¿Te gusta mucho Batman o solo la sudadera la traes por... porque dices, vea, me gusta el negro o qué? Sí, me gusta. ¿Sí te gusta? Oye, ¿y un superhéroe favorito que tengas? La mujer maravilla. La mujer maravilla. Muy bien. La mujer maravilla. ¿Te gusta? ¿Sí? Sí, pero también Batman, ¿verdad? ¿Por qué te gusta Batman? Pues... está muy padre. Ajá. Ah, muy bien. Bueno, las tres se ponen... las dos y yo me... en pose de fuerza. ¿No? Todos. Muy bien. Vamos muy bien, ¿eh, chicas? Solo que creo que este Batman come mucho. Sí, y ahorita que está comiendo ya hay que darle de comer más. Sí. Tía, así es que tienes que verificar que coma muy bien para que sea fuerte. Y listo, chicas. ¿Están emocionadas? Sí. Sí. Oigan, ¿tienen algo que decirle a nuestros amigos? Sí. ¿Qué les tienen que decir? Pues que tomen muy agradecidas por la experiencia. Es muy padre conocer la tienda, conocernos a ustedes en persona porque nos vemos en video. Sí. Y conocerlos en persona, la verdad están más guapos en persona, ¿eh? Sí. ¡Muchas gracias! Chicas, gracias por haber venido. Eso es todo. Queridos amigos de juegos, estudiantes y coleccionables desde Build A Bird. ¿Qué tal amigos? Seguimos en la promoción de juegos de coleccionables con Build A Bird Workshop aquí en Galerías Insurgentes. Y me encuentro con Emilia. ¿Cómo estás? Bien. Y con Guillermo, ¿cómo te va? Bien. Y bueno, pues ellos son también parte de las personas que ganaron en esta participación que hicimos en esta dinámica. Y les vamos a hacer entrega de su osito de Superman. Ahí está, mira. Ya es escogido así como de la tienda especial de ositos y se los entrego. Este es su osito, pero como que le falta algo, ¿no? Sí. Como que se ve muy, muy flaquito. Peluche. Le falta como relleno, ¿no? Porque, a ver, abrázalo. ¿Cómo se siente? Pues, este, sin relleno. Como que algo le falta, ¿no? Todavía. Y, 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 abrázalo. A ver, abrázalo, Guillermo. ¿Cómo se siente? Raro. Flaco. Ah, sí. Como que nada más es una pielecita. Pero a esta pielecita le vamos a tener que dar vida. ¿Vale? ¿Alguna vez has hecho un osito de peluche? Ah, no. ¿Es la primera vez? Entonces, acompáñame. Vamos de este lado porque te va a gustar mucho la experiencia. Y vas a ver que es algo muy bonito el hacer un osito de peluche porque además le tienes que dar vida. Te voy a presentar con Brenda. Brenda, ella es Emilia y él es Guillermo. Muy bien, chicos. ¿Cómo están? Bien. A ver, préstame al osito. Muy bien. Dice, le dieron un abrazo allá. ¿Y cómo se siente? Pues raro. Raro, ¿verdad? ¿Por qué? Pues le falta relleno. Ay, pues sí. Sí, lo abrace y está como flaquito. Pásense de este lado, chicos. ¿Saben lo que es el relleno? ¿Saben lo que es el relleno? ¿De qué está hecho este relleno? A ver, ¿de qué? ¿De algodón? No. 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 A ver, una pista. De nube, exactamente. Muy bien, chicos. Recuerda tu nombre, muñeca. Emilia. Emilia. Muy bonito nombre, Emilia. Una, dos, tres. Vamos. Muy bien. ¿Ya tienes más amiguitos de aquí? Sí. ¿Sí? O sea, más osos. Ajá. Sí. ¿Cuáles tienes? Una de Star Wars. ¡Órale! ¿Y tú? Bueno, es el mío. Ah, es el tuyo. O sea, el tuyo no tienes. Ah, es compartido. Muy bien. Pues está padre, ¿no? Que compartan las cosas. Sí, sí. Porque al final los hermanos lo hacen. Bien, ya está. Ah, ya quedó. ¡Guau, Brenda! Porque luego los hermanos nos peleamos por las cosas. Sí, y aquí no. ¿Por qué compartidos, chicos? Exactamente. Ahora, ¿qué sigue, Brenda? Que le den un fuerte abrazo y me digan si así está bien. Si creen que está gordito así, o quieren más gordito, o dicen, oye, Brenda, te pasaste de gordito. A ver, chicos. No puede ser así. Sí. Le ve la cara para ver si está guapo igual que él. Pero aparte tiene como la técnica y ya no sé cómo. Ajá. Sí, ¿no? Perfecto, ya quedó relleno. Muy bien, chicos. Ayúdenme tomando cada uno un corazoncito de tela. Ahí está el corazón. Muy bien. Lo van a pasar por la cabecita para que esto sea muy inteligente, igual que ustedes. Por los ojitos para que nos pueda ver. ¿Listo? Por las orejitas para que nos pueda escuchar, porque como ya son los mejores amigos, se van a contar todos los secretos. Ok, nos damos una vuelta para que nunca, nunca se nos pierda. Y otra vuelta, pero al otro lado. Ah, ya, otra vez, chicos. Una vuelta. Ah, ¿verdad? Eso es ya para que no se nos pierda, chicos. Muy bien. Tres brincos. Una, dos, tres. ¿Para qué es eso? ¿Puedo soltar? No. Para que se vuelva travieso que ustedes. Claro. ¿Sí, no? Muy bien. Y vamos a dar, déjenme ver, lo ponemos en el puño. Y vamos a dar una vuelta corriendo a ese mueble. Pero vamos a gritar muy fuerte, despierta, despierta, despierta. Vamos. Pero ahí se mueble completo, ¿eh? Sin hacer trampas. Una. Corriendo. ¿Y gritando? ¿Qué van a gritar? Despierta. Despierta, despierta. Y se van corriendo. Una, dos, tres. Despierta, 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 despierta. Muy bien. Se lo van a poner en el corazón. Y con los ojos cerrados hay que pedir buenos deseos para la familia y en la escuela. Sacar mucho diez. Está uno. Y ahí está el otro. Oye, estos osos de doble corazón están increíbles, ¿no? Tienen mucha magia. Tienen más magia de la que ya. ¿Cómo les va en la escuela, chicos? Bien. ¿En qué año escolares se encuentran? En sexto. ¿En sexto y...? En tercero. ¿Y en tercero? Oigan, y mándenle un saludo a sus amigos de la escuela, así rápidamente. Hola. Hola. Hola, hola. Otra vez, hola. Hola. ¿En qué escuela están? En la Flavio Gutiérrez, Zacarías. ¡Órale! Esa sí no la conocía. Le manden un saludo a sus compañeros. Sí, claro, díganle. Hola, amigos. Hola, amigos. ¿Tienen algún mejor amigo o mejor amiga de la escuela? Sí. Sí, a ver, mándale un saludo. Hola. ¿Quién es? Monse. Monse, te mandan un saludo porque seguramente vas a estar viendo esto. Entonces, pues, hola. ¿Y tú tienes algún mejor amigo? Sí. ¿Quién? Don Ovan. Ah, eso, también mándale un saludo. Hola. Eso. Y dile que ya te regrese lo que te quedó a deber porque es que no se haga. Yo lo sé. Ya ves que yo leo la mente, ¿eh? Y... Ya quedó aquí, aquí, aquí. ¡Súper! Pero, ¿quieren que ponerte ahí? Aquí, aquí, aquí. ¿Aquí? No, yo creo que más atrás. ¿Más atrás? ¿Más atrás? ¿Más atrás? ¿Cómo por aquí? Su primera lección de vuelo. Ah, va a tener su primera lección de vuelo el osito Superman. ¿Más atrás, chicos? Ya no va a volar nunca, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Ah, muy bien! Y listo, eso es todo. Perfecto. Bueno, pues, niños, hermosísimos, muchas felicidades por este osito. Ya falta nada más que hagamos la promesa del oso con nuestra garrita derecha y todo, que va a estar padrísima. Y, pues, sigan participando con Juegos Gets y Coleccionables, Build Aver Workshop, todo lo que hacemos. ¿Estás contenta? Sí. Qué bueno, ¿están felices? Sí. Bueno, pues, qué bueno que vinieron, que se le están pasando súper. Y nosotros vamos a pasar ahorita para allá, donde van a terminar de darle video a su osito. Y ustedes quédense con nosotros, están viendo Juegos Gets y Coleccionables. Amigos de Juegos Gets y Coleccionables, seguimos aquí en Build Aver Workshop, en Galerías Insurgentes. Y, pues, llegó el momento de hacer tu oso, mi querido Edson. ¿Voy a ser el oso, literal? Vas a ser el oso, literal. ¿Estás emocionado por hacer el oso? Este, sí. No, así bien. Estoy seguro que te va a gustar, que te vas a divertir y que va a ser una experiencia única. Yo sé que sí, muchas gracias. Pues, ahora sí, como es la tradición, vamos a elegir a nuestro osito, pero, obviamente, Superman, ¿no, mi querido Edson? Este, ¿este cuál es, perdón? Ah, no sé. Yo sí lo conozco, es cierto. Es el oso Superman. Y, pues, vengan, vamos a hacer nuestro oso Superman para Edson. Y, pues, ¿cómo lo vas a querer? ¿Gordito, pachoncito, suavecito? Pues, trabadón, ¿no? Que se note, ¿no? El músculo. Que se note quién es. Vengan, chicos, vamos a armarlo. Miren, vamos a meter a nuestro osito. Y, bueno, Edson, me vas a ayudar, porfa, presionando el pedal con el pie. Muy bien. Vamos a hacer la cabecita. Miren, ahí sus ojitos. Están quedando padrísimos. Súper, súper bien. Exacto. A ver si te gusta, un abrazo fuerte, 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 fuerte. ¿Qué tal? ¿Así está bien? ¿O le ponemos un poquito más? No, creo que ahí está bien. Tampoco que se note acá muy con esteroides. Que no exagere, ¿no? Sí. Perfecto. Pues, ahora sí, Edson, te invito, por favor, que pases de este lado para que agarres un corazoncito de tela. Que sea el que más te guste. Rayado o liso, como tú prefieras. Perfecto. Ahora sí, préstame atención a tu oso superman. Y te voy a pedir que, porfa, ese lo frotes con tus manos. Caliéntalo. Fuerte, fuerte, fuerte. Mucha energía positiva. No importa que se haga taquito. No me pasa nada. Así que le arrugué el corazón a mi oso. Póntelo en la frente, Edson. Cierra tus ojos. Y necesito que te imagines un deseo. El deseo que tú quieras. Piénsalo muy bien. Ok, ¿listo? Abrimos los ojos, Edson. Y flotamos rodillas por la buena suerte. Para que te vaya súper, súper bien. Eso. Mucha, mucha energía. En el estómago por estar muy contentos. Cachetes para que te rías mucho. Ok, la vuelta de la suerte. Salto. Ok. Nos ponemos corazón con corazón. Y vas a repetir después de mí, Edson. Ok. Checo. Checo. Te prometo. Te prometo. Cuidar a mi osito. Cuidar a mi osito. Por el resto. Por el resto. De mi vida. De mi vida. Ok. Trato hecho jamás desecho, Edson. Cinco. Puño. Y garra del oso. Eso. Le vamos a dar un beso enorme, enorme, enorme a ese corazón. Y vamos a ponerlo hasta el fondo, fondo, fondo de nuestro osito. Así que toques a la piel del otro lado. Ok. A ver si puedo mover su opuesto. Si no, imagínate cómo va a ser ese Sopraman. Todo rarito. Ahí está, creo que ahí está. Perfecto. Bueno, ya quedó tu osito, Edson, ¿te parece? Vamos a pasar, ahorita en un momento, a hacer su certificado. Y ya te lo vas a llevar a tu casa. ¿Te gustó la experiencia, mi querido, Edson? La verdad es que sí, ¿eh? Este, creo que ahora sí que viéndolo nacer, ¿no? Este, pues, haces un oso único y, pues, es tuyo. Exacto. Y, pues, sí. Tú realmente le estás dando vida, tú lo creaste, tú lo elegiste. Claro. Y, pues, es para toda la vida. Acuérdate que lo que me acabas de prometer. Sí. No te voy a excepcionar. Conste. Y, bueno, pues, esto no podría cerrarse o finiquitarse si no hacemos antes, este, pues, la promesa de oso, ¿no? Que es básica, mi estimado Chaco. Así es, amigo. Eh, cada vez que vienen a Build a Bear, esto es algo que no se pueden perder. Así que, si me ayudan todos, gritando, después de mí, ¿les parece? Claro, adelante. Entonces, todas las acusaciones de Chaco, venga. Chicos, atención. Hoy, nuestros ganadores, obviamente, se llevan nuevos amigos a casa. Así que todos van a levantar su garra derecha, mano derecha hasta arriba, chicos. Y van a repetir muy fuerte después de mí. Mi oso es especial. Mi oso es especial. Yo le di vida. Yo le di vida. Yo lo elegí. Yo lo elegí. Yo lo rellené. Yo lo rellené. Ahora me lo llevo a casa. Ahora me lo llevo a casa. Los mejores amigos son para siempre. Los mejores amigos son para siempre. Por eso prometo en este momento. Por eso prometo en este momento. Hacer que mi oso sea. Hacer que mi oso sea. Mi amigo número uno. Mi amigo número uno. ¡Woo! ¡Bravo! No, hombre, qué bárbaro, ¿eh? Cada vez más bonita la promesa del oso. Y pues, felicidades a todas las personas que ganaron y que participaron. De verdad, un aplauso para todos ustedes. Mi queridísimo Checo, gracias. Como siempre, mano, un verdadero placer. Y qué bonita es la promesa del oso. Qué bonito es estar aquí, amigo. Sentirte en casa, disfrutar de los amigos. Y pues, que se repita, ¿no? Claro. Más seguido. Mi queridísima Aqua, muchas gracias. Ay, gracias a ti. Fue todo un placer estar con ustedes. Pero vamos a continuar. Claro. Después. Sí, va a haber muchísimas más sorpresas. Y obviamente, Superman, el señor de Son Matos. Muchísimas gracias por la invitación, señores. Felicidades a todos. Y pues, aquí estamos. Con mucho gusto. Bueno, pues, recordarles que estén pendientes de todo lo que tenemos siempre preparados para ustedes en Juegos Juguetes y Coleccionables. El señor Bernardo Méndez estuvo en la cámara. Yo soy Omar Frusti Carrasco. Y nos vemos en la próxima con más Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye.